¿Qué pasa si para llegar al rango de rubí o diamante los ESA que tengan en primera línea tienen que calificar? A ver, para llegar no es necesario que califiquen, pero como he dicho antes, para cobrar con arreglo al rango sí es necesario que califiquen. O sea, tú puedes tener… Vamos, me consta que hay diamantes que han tenido, por el mero hecho de patrocinar a las seis agentes de estrellas, tienen el rango de diamantes. Después, con el tiempo, hay algunas estrellas que incluso les ha expirado el negocio, pero la empresa sigue viendo que tú tienes ahí una estrella. O sea, el rango de diamantes no te lo van a quitar nunca, pero siempre que tengas seis estrellas directamente calificadas por ti vas a ser diamante, pero necesitas, para cobrar con arreglo a ese rango, necesitas que esas seis estrellas califiquen, como he dicho antes, como QSA, o bien que sumes tú en el equipo cinco mil puntos de diamante o califiques cuatro con dos mil quinientos puntos de diamante. Para llegar simplemente es necesario que califiquen tres estrellas para rubí o seis estrellas para diamante. Esa experiencia ya la tiene Javier, que es diamante, y sabe lo que ha tenido que hacer para alcanzar el rango de rubí, para alcanzar el rango de diamante. Ahora, para cobrar como tal, repito, hay que calificar. Y tú calificas si califica tu equipo. Aunque no hayan calificado, sí, si no califican, sirven. Para subir el rango sirven, pero volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué os importa más, el pin o el pan? Ahora, antes de decir el pan, ahora digo el pan que es lo que nos da de comer. Yo trabajo por el pan, no trabajo por el pin. A mí me da igual ser senior, que ser doble diamante, que ser rubí. Yo lo que necesito es el pan, que es lo que necesito para vivir todos los días, para pagar mis facturas y para seguir adelante cada día, con unos ingresos dignos. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video